...chiqui, de 20 años, miembro de ETA. Chiqui, emigrante español en Euskadi, como un tercio de su población. Chiqui, Taegi y los tres del FRAP, los últimos que cayeron bajo las balas de Franco. ¡Gracias! Parece que es para ello. Si, verdad que no es para ello. ¡Parte! ¡Parte! ¡Eh! ¡Iru! ¡Chiqui, Taeguita, Iru, FRAP, coíndito usted! Ya verás toda la gente que viene a estar tumbando. Ya todas las demás igual. No es lo que se creen ellos. Tú lo sabes, ¿eh? Así es. A ver, que pa' quítale esa... esa yerba que tienes ahí. Hagamos parecida la otra vez. La otra más acá. Ah, sí. Entonces, de ahí a la madrugada le sacaron con unas meas de seguridad increíbles. Pusieron guardias codo contra codo. Lo pasearon por las calles de Barcelona para dar más ruido, ¿no? Para que la gente, pues no sé... Porque todo eso fue, en cierto modo, como una venganza, digamos, para que supieran que iban a por ellos. En fin, el caso... Le sacaron al cementerio de Sardangiola, que está a unos kilómetros de Barcelona. Y allí habían preparado con una excavadora una especie de cuesta. Y habían limpiado entre unos árboles. Entonces, le subieron allí con una ambulancia y, bueno, cogieron, subieron un trípode. A nosotros nos llevaron hasta allí. Vimos que... o pensamos, al menos, que la gente que iba a actuar, creemos que no eran guardias civiles normales, porque tenían barba y tal. Entonces, no era permitido en la guardia civil. Y el caso es que le llevaron hasta el fondo del lugar donde iban a fusilarle y le ataron a una especie de trípode. Y entonces nos avisaron para que subiéramos. Yo subí corriendo, detrás de los abogados, y cuando estaba llegando arriba vi que estaban los guardias colocados y le vi a él que estaba mirándoles con una cara, como diciéndoles... no sé, una rabia infinita, ¿no? Mirándoles a la cara. Y entonces me vio venir. Yo, cuando le vi así, cogí y lo único que hice fue hacerle la señal de la victoria, ¿no? Entonces es cuando empezó a cantar los cocoderaí con una fuerza increíble. Todo esto rojo, rojo, empezó a cantar y al hacer la segunda estrofa le pegaron la descarga. Pero antes de... antes de pegar la descarga, a uno se le disparó un... un disparo. Pienso que no sé si era para intimidarlo así, cosa que no consiguieron. Y después le metieron los balazos espaciados. No una descarga como es un fusilamiento normal, sino que le metieron... por espacio de varios segundos.